Complejo Rosario Paddle, 3 canchas cubiertas, clases de paddle, estacionamiento propio, salón para eventos, los mejores precios, atendido por sus dueños. Arijón 149 BIS, reservas 462-9655. Altea Arquitectura, más de 40 años desarrollando emprendimientos con independencia. Altea Arquitectura. Fue una experiencia linda, como todos los años. Este año perdimos en semis, el año pasado también perdí en semis, pero este año fue más peleado, lo perdimos en tres. Podría haber sido diferente el resultado, pero bueno, no sé. Yo jugué con un chico de pergamino, quedamos en cuarto contra unos chicos de San Luis. Habíamos perdido el primer partido a zona, después ganamos saliendo segundo y nos ganaron los dos finalistas. Así que, bueno, estábamos contentos por ese lado, porque era el primer torneo junto que jugábamos. El chico me había ganado en la final del año pasado y terminamos jugando junto con él. Este era un poco más cerca en sí el lugar, pero no era tan cómodo como lo fueron todos los otros. Pero dentro de todo se pasó bien, que es lo principal para los chicos que están arrancando, que ellos lo disfruten. Y bueno, se formó un lindo grupo, así que hay que seguir ahora. El segundo nacional que jugó me dejó una experiencia muy linda, porque como siempre pudimos compartir el nacional del grupo. Y ya es como una familia para nosotros, el grupo que tenemos, porque somos muy unidos. Y la verdad que muy contento, más allá de los resultados, muy contento porque nos volvimos con la cabeza, no volvimos con la cabeza gacha, sino que volvimos con frente en alto. Fue muy bueno, me esperaba un nivel más bajo porque, no sé, porque... ¿Sensación? Sensación, claro. Me esperaba un nivel más bajo porque era un nacional, sino que no era un selectivo, pero me esperaba un nivel más bajo, pero la verdad que los chicos muy buenos y nosotros también jugamos muy bien.